¿Cómo los logramos desarrollar hasta hacerlos muy buenos profesionales y con ellos mejores personas también? Hola, yo soy Osvaldo Sandoval Aguirre, empresario, 55 años de empresario, 55 años casado con mi esposa, cuatro hijos y 11 maravillosos nietos. La semana pasada tuve una experiencia muy bonita, muy interesante, con ocasión de una premiación que nos hacía una muy importante empresa que nosotros representamos en el Perú. Personas muy importantes de esta organización vinieron a Estados Unidos a hacernos un reconocimiento, a darnos un reconocimiento como su mejor operador en Latinoamérica, comparado con 26 otras empresas latinoamericanas. Con ocasión de esto comencé a averiguar un poco de qué se trataba el premio, por qué nos lo daban, y llegué a la conclusión de que, en primer lugar, el premio era muy importante y estaba, digamos, dado a partir de un scorecard bastante complejo, muy importante, muy profesional. Y comencé a averiguar quién dentro de nuestra organización lideraba esta parte de nuestro negocio que permitiera que habiéramos llegado a esa situación. Y resulta que es una persona que, la verdad, yo no la conocía, porque en esta empresa somos 11 mil trabajadores. Esta persona había comenzado a trabajar con nosotros hace ya muchos años en un puesto muy sencillo. Él cargaba bultos en los almacenes de nuestra empresa. Y poco a poco fue desarrollándose, se le fueron dando oportunidades, y eventualmente ha llegado a esta posición que ha permitido que nos den esta premiación. Pero había más todavía. Esta compañía piensa que esta persona es tan buena en su trabajo que lo lleva a dar charlas y exposiciones a sus estaciones, no solamente en Latinoamérica. Ha estado en Australia, ha estado en Japón y ha estado en Europa. Este trabajador nuestro. Yo pensé, qué maravilla. Y tenemos muchas historias de ese tipo, ¿no es cierto?, que creo que enriquecen una organización. El hecho de que las personas puedan tener, ellos la capacidad y la empresa de darles la oportunidad a que se desarrollen, me parece que es realmente importante e interesante. En estos 55 años, en efecto, hemos desarrollado muchas muy buenas personas, muy buenos profesionales. Entonces esto me lleva a lo que comenzaba a explicar. No es cierto que el rol no es solamente los buenos estados financieros, los buenos productos, los buenos servicios, la buena tecnología, sino cómo podría ser el desarrollar un estado humano, no sé cómo más llamarlo, en el cual la empresa pueda mostrar cómo ha desarrollado a las personas, cómo les ha dado oportunidades, de dónde vinieron cuando entraron a la organización y dónde están ahora. Y cuáles son sus siguientes pasos, cómo los logramos desarrollar hasta hacerlos muy buenos profesionales y con ellos mejores personas también. Y eso posibilita, obviamente, a que sus familias también puedan desarrollarse de la misma manera. Si tienes la oportunidad de crecer en la empresa, tómala y vive para adelante.